A la hora de escribir un guión creo que es bien importantísimo porque casi siempre se trata de seres humanos en alguna situación. Pues que sean seres humanos, tratar de humanizarlos, que no sean de cartón, que no sean esquemáticos. Entre más rico es un personaje escrito. Hablas de poesía, hablas de la narrativa, hablas de la historia universal entre México, hablas de conocimiento de sociología, hablas de conocimiento de escritura dramática. O sea, lo que tiene que cundir es la idea de que sin falta de puntos de referencia, sin conocimiento de arte, sin conocimiento de procesos actorales, o diría yo antes, sin conocimiento de gente, sin tener que decir, y decir, no en términos de adiestramiento inmediato, sino de conocimiento específico y general. Ahora, respecto al teatro, aquellos que estudiaron conmigo algo saben de que yo enseño de que si un director se presenta ante el espacio y ante el actor, sin el material visualizado, analizado, vuelto a script, vuelto a estrategia, concepción, concepción traducida a comunicación con el centro de todo hecho fílmico y teatral, o teatral y fílmico que es actor, pero si esto no está hecho, claro, estoy dando también espacio de improvisación, espacio de inspiración inmediata, de frescura, espacio de equivocación, tanto en cine como en teatro, por pequeño tiempo que tenga la filmación. Entonces, este director, si no lo ha hecho, no tiene derecho a pararse frente al actor, frente al espacio, debe desaparecer del globo terreno. O en todo caso, meterse a oficios muy nobles y lucrativos como contaduría fiscal. La materia prima es que se presenta en la época de la película, La prima de mi puesta en escena se compone de imagen, se compone de tiempo, se compone del espacio, se compone de materia verbal, se compone del actor y se compone de mis entrañas, de las entrañas del actor. Me gusta comparar el trabajo de un director con el trabajo de un cocinero. La poesía es una formidable cocina para el estómago y para el espíritu. Tiempo, espacio, emoción son mis materias primas, mis instrumentos y de ellos busco un producto final, un producto final que tiene que convertirse en material poético. Ludwig necesita una plataforma teórica muy sólida antes de empezar a trabajar, de ahí que se aboque a la dramaturgia, a libretos de dirección, que afortunadamente a la hora de dirigir ignora. Lo que lo guía es un instinto teatral, animal, que es donde radica su enorme fuerza. ¿Dónde cierto, cierta artificialidad? Ah, le pido silencio, le pido silencio. Déjemoslo. Bueno, te doy libertad de expresar tus sentimientos. Por supuesto que tiene usted razón. En el proceso de los ensayos se iba construyendo otra cosa que no tenía nada que ver con la planeación fría. Ludwig iba encontrando con el trabajo cotidiano una realidad poética nueva e impresionante. Las mujeres hermosas tienen derecho a seducirnos. Dime, Scanarell, ¿qué te inspira ese temor de tan mal? Pero no se más... Alfonso, sé más condescendiente. Ay, señor. ¡Habla, vamos! Lo asustaría. Y lo asustaría con el volumen. ¿Acaso pretendes que uno se comprometa para siempre con la primera criatura que lo cautire? Muchos le habían ocurrido los más... Que empezaba desde elegir el repertorio, involucrarnos en el casting, diseñar conjuntamente, dirección, escenografía, vestuario, etc. Esta manera de trabajar en equipo es lo que me permite hablar de él como un director bastante insólito. Insólito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Le parece, señor? Toda la sangre que derramé no vale la que no tuve de nacimiento. Vayamos que debemos declarar y declaramos... Porque esa es la sensación de pronto de estar trabajando con Lumbic, de miedo. Miedo porque sabes que él te va a enfrentar a algo que tú quizás no quieres acercarte. A eso él te está retando todo el tiempo. Pero una vez que logras llegar a ese fondo que él quiere que toques, la sensación es como la liberación. Bueno, esto es un rito cristiano, digamos, que se lleva a cabo en tiempo de don Carlos Zomitochin, a su pesar, por supuesto. Esto es el escenario, es la piedra del sacrificio, literalmente. Yo me rijo en mi selección de los actores por el criterio de capacidad de construcción del personaje. Y por una tipología física, admiro a los actores que construyen al personaje de sus emociones y lo construyen con toda la entrega posible, sin límite. Ludwig es una especie de oidor, digamos, que él puede tener muy claro qué es lo que está persiguiendo, pero el cómo seguramente está todavía reservado en algo así como un nivel intuitivo. Y él está seguro que lo reconocerá en cuanto se produzca. Están naturales, están naturales, ya que a veces las pausas resultan un tanto ligeras, un tanto... ...escapistas. Yo creo que Ludwig es lo más cercano al artista total, ¿no?, al artista pleno. Para todos los que lo rodeamos y para los contemporáneos hay que celebrar haber compartido el mundo con él, porque nos ha hecho verlo de una manera diferente, aprender de una manera diferente y tener contacto con un verdadero creador. Yo siento que me entiendo bien con Margules y en el momento en que yo ya sé que él puede íntimamente llegarme y tocarme, yo sé perfectamente, o sea, ya aprendí cómo, cómo defenderme de eso y cómo poder analizarlo y no inmediatamente tener ganas de matarlo. Es provocador de tiempo completo, es transgresor, este... Y es una gente que puede despertar una ternura como puede despertar también así como, este, un rechazo, ¿no? Y esta polaridad es lo que hace que Margules sea un ser fuerte, un ser interesante y un ser que quiero mucho. Se ha dicho que es un director muy exigente, pero es exigente con él mismo en principio y no te pide nada que él no te dé y que él no dé, que no esté dispuesto a arriesgar. Él se arriesga junto contigo. Está todo el tiempo ahí. Es difícil, pero, pero es muy entrañable y es muy intensa la experiencia. Porque precisamente no actuar implica que yo debo de saber perfectamente cómo saber actuar para no actuar. ¿Sí me explico? Entonces... Construir un estilo. Es construcción. Creo que es el gran maestro, creo que es... Que es el gran maestro también en sus puestas en escena y que... Y que tendría que ser referente y creo que es referente para muchísimos directores que vienen después de él, ¿no? Creo que la importancia de Ludwig Margules como director de escena radica fundamentalmente en la claridad y la inteligencia con que aborda el texto, la poética con que entiende el espacio y la manera que tiene de obtener del actor aquello contenido en el texto, en el subtexto y de esa manera poder expresarse. Lo fundamental es su búsqueda, ¿no? Una búsqueda muy rigurosa con una capacidad de trabajo asombrosa, ¿no? Y su capacidad de transmisión de ese rigor y de esa posibilidad de transmitir emociones profundas, no solamente sensaciones. Bueno, pido silencio absoluto. Nada de intercambiar comentarios, por favor. Lo que hace fundamental e interesantísima la obra de Ludwig Margules es la forma en la que es capaz de exhibir el alma humana, la forma en la cual nos regresa a nosotros un retrato de nosotros mismos que nosotros mismos no conocíamos, de una manera poética, de una manera poderosa, que además consigue apelar al misterio, que es una visión fresca, es una visión de un ser humano nuevo siempre. Es un artista poderoso y además es una de las personas que yo más quiero. Ludwig es uno de mis grandes afectos. No solo es un director muy interesante con el que a mí me interesa seguir trabajando, sino desde luego es uno de mis amigos más entrañables y queridos. Yo tengo un enorme afecto personal por él. ¿Tú quieres estar en medio de las...? No. ¿Son de espaldas para que... No, no, así, de perfil. Tú también, eventualmente. ¿Eh? ¿Estás muy de espaldas? Mueve la cámara. Para Ludwig, México y el teatro son la misma cosa, ¿no? Porque él descubrió aquí su vocación teatral. Él hace una serie de espectáculos que son de absoluta expresión personal, donde está cargando toda su historia. Son cuentos judíos que hablan de su origen, de sus orígenes judíos, de la situación de Europa, de la guerra, de lo que él acaba de atravesar. Yo le digo que es una etapa en la que estaba purgando, digamos, su pasado, ¿no? Mi abuela murió de hambre en Rusia, también durante la guerra. Y mi abuelo paterno estuvo en el barco Éxodo. No quiso quedar, como decía él, en un país donde mataron a Dios. Me persiguía un sueño, ya muchos años después. Era el sentarse a la mesa y comer pan. Tengo una hogaza de pago, cosa que hice al regresar a Polonia. Y mi padre me llevó a una salchinería y me compró una torta y metió allá salchilla. Y ese es uno de mis recuerdos más admirables que tengo de mis 13 años. Cuéntame de tu papá, ¿cómo era? Era un ser cristalino, íntegro, que no reconocía la higiene mental. Era un salvaje en estado puro, increíblemente honesto, implacable consigo mismo en materia ética y con todos los que lo rodeaban. Sus autoexigencias eran realmente alucinadas, eran de demencia pura. En 56, yo tomé parte en el movimiento antistaliniano. Y era mejor salir que quedarse. Teníamos una lejana familia acá, que nos ayudó mucho a salir. Llegamos a México. Y no te voy a contar ni de poesía en voz alta, las posprimerías en voz alta, ni cómo era el teatro en México, ni hacer comparaciones, porque ya va a ser la entrevista número 3004 donde respondo estas preguntas. Cuéntame. ¿Y por qué salí de Polonia? Porque me asfixiaba. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. ¿Cuál es tu fuerza más grande? No sé a lo mejor la terquedad, no sé cuál es mi fuerza. Me comunico con la gente, no me va mal en esta empresa. Damas y caballeros, la mesa está servida. Éntrenle a la carne, que todo el staff coma. Jamás tuve complejo de Edipo porque mi madre era notoriamente fea. La amistad para mí está relacionada siempre con lealtad. Es igual otro de los elementos sin que el hombre no puede vivir. Sin amistad la gente se siente sola, aislada. Su vida es miserable. ¿Logra de encontrar otro hombre? No, no me hago ilusiones. ¿No quiere poder hacer comprender a su marido esta ruptura? Solo consigo amargarlo y ponerlo de mal humor. Dice que soy una romántica tonta en periodo de climaterio. Creo que lo mejor sería que homenciera a su marido, que acepte el negocio. Se diga. Dice que por mí, que de hacerlo tendría que lamentar. ¿Qué se va a decir? No me queda otra salida. Comprende lo que quiero decir. Y la trascendencia para mí de hombre está en sus creencias. Para mí la trascendencia está en el arte. Es lo que uno deja. Ella, Caín, tiene chiste de su nombre. Tu padre, tu madre. ¡Ahuéquenle! ¡Sí, acabaron! ¡Ahuéquenle! Mira, venita. ¿Tienes ahí? Cualquier cosa se va a cerrar. ¿Vale? Es que se quiere sacar bien. Sigue tranquilo. 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 Sigue tranquilo.